Desde que tú te fuiste, llegó la tormenta Ya llegó la tormenta, desde que tú te fuiste La tormenta está aquí Ya llegó la tormenta, desde que tú te fuiste Ya llegó la tormenta, ey Desde que tú te fuiste, ya llegó la tormenta Mis días son nublados sin ti, ey, baby Yo quiero estar con ese, yo te extraño y te quiero volver a ver Todo ahora te recuerdo, aún no te he olvidado Yo te sigo amando, ey, baby Ya llegó la tormenta, desde que tú te fuiste, ey, baby Ey, ey, ya llegó la tormenta, desde que tú te fuiste, baby Ey, baby La tormenta, ya llegó Desde que tú te fuiste, baby Baby, baby Ya llegó la tormenta, ya está aquí, desde que tú te fuiste Mis días son nublados Yo te extraño y te quiero volver a ver, ey Quiero volver a verte, quiero volver a probar Y sentir tu piel Ya llegó la tormenta, ey Todo en mi clavigo, para mí, sí Eso es lo que tú sabes que La tormenta ya está aquí, desde que tú te fuiste Si, 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 te malo, no, 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 no No, 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 no Yo te PKAR, IMO DE dyamb